7 a 6, la pizarra a favor del equipo de los famosos después de 3 victorias seguidas. A continuación, duela de mexicanas por los famosos, Norma Palafox y por los contendientes, Raquel Becker. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Y este a 6, a favor del equipo de los famosos después de 3 victorias seguidas. Habían sumado 4 victorias seguidas los contendientes, pero esto ha sido un toma y dame hoy por la fortaleza. Después de este capítulo, después de este episodio de Estatrón de Estados Unidos, la comedia romántica que está robando el corazón de todos, la suerte de Loli. Posteriormente, buscando a Frida, las noches son de Telemundo. Parece que la ventaja la está sacando Norma Palafox. Pero aquí se apuró más Raquel Becker. Demostró toda su destreza la parkurera, la mexicana de San Antonio, Texas. Ahí llegan a la zona de las pesas. Están muy parejas. Apoya gran número de atletas. ¡A todos! Natalia Sánchez, Nicole Reniere, el tanque, Viviana. Ani, Javier, Ana Parra, Martín Cochkerián. ¡Todos gritan! ¡Todos tienen la fortaleza! Los contendientes quieren salir de la cabaña. Están muy parejas. Están muy parejas. Se vienen las dos a la plataforma. Está sacando victaja. Norma Palafox. Viene con todo Raquel. Grupo enorme de atletas acompañan esta carrera. Saben la importancia de lo que puede pasar con un punto aquí. O empatarlo, o irse arriba para el equipo de los famosos con dos puntos de ventaja. Están en la puntería. Lanza Norma y falla. Lanza Raquel y falla. Fallan las dos. Derriba dos Raquel. Derriba uno Norma. Sigue lanzando y derribando Raquel. ¡Vamos, Kenia! Regresa a la zona de la puntería. La par curera de San Antonio, Texas. ¡Duelo de mexicanas! ¡Eso! Derriba Raquel. Lanza para la Fox. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, para Raquel! Falla. Falló los últimos tres tiros. Viene Raquel, se acomoda. Lanza la estafeta. ¡Eso! Derriba Raquel. Derriba para la Fox. Se cae uno boide para Raquel. Le quedan cuatro. Con esa, con esa, vamos. Ahí, respira. Le quedan siete para la Fox. Le quedan seis. Le quedan cinco. Le quedan tres a Raquel. Le quedan cuatro para la Fox. Le quedan dos a Raquel. Voltea para la Fox para ver cuántos le quedan a Raquel. Lanza para la Fox. Le quedan tres. Derriba Raquel y le queda uno. Ahora Raquel Becker. Va por los ovoides. Con los que puede liquidar esto. Le queda uno. Norma para la Fox. Siete a seis a favor de los famosos. Norma para la Fox. Ahora va por los ovoides para liquidar esto. Falla Raquel. Viene para la Fox. Están en la zona de la puntería. Falla. Corre, corre, corre. Uno para para la Fox. Lo puede liquidar para la Fox. Lanza Norma. Punto para Norma para la Fox. Lo celebra bailando Norma. Su segundo punto personal la noche de hoy. Ocho a seis la pizarra en la lucha por la fortaleza. Y su tiempo tres quince.